Por segundo día consecutivo, el pueblo de Ánimas Trujano registró fuerte lluvia y granizada que provocó encharcamientos y problemas en las vialidades. En San Bartolo, Coyotepec, San Agustín de las Juntas y la ciudad de Oaxaca, hubo precipitaciones pluviales que no dejaron incidentes. En Santa Cruz, Jojogotlán, la lluvia y el viento provocaron la caída de un árbol cerca de libramiento al Parque El Tequio, mientras que en la colonia El Paraíso y Arrasola se reportaron algunas inundaciones. En las costas del Pacífico mexicano se han encendido las alertas por nuevos efectos de mar de fondo, por lo que este día se suspendieron actividades en las playas. Con información de MBM Televisión.